Manuel Aibar Compositores Manuel y Jange Voz Dani Tierra Seca Todo empezó con la promesa de Dios Que le hiciera Abraham el padre de la fe Porque toda la tierra que ahora ves Serán tuya y tu descendencia también Como el polvo tu descendencia será Si hubiera alguien que pudiera contar Así de grande tu descendencia será Y por tu fe tu familia crecerá Doce tribus fue la que Dios entregó Todas hermanas en el poder de la fe Y porque ahora destruyéndose está Ya no consideran aquel pueblo de Dios Pueblo de Dios Tú que tanto has sufrido Que ha sido maltratado por las manos de tus hijos Israel la tierra prometida Aquella que Dios ha guardado por siempre Pueblo de Dios Que ha sido maltratado Que ha sido suprimido por su misma gente Pedimos el cese de la guerra accionada Por una tierra que es de la misma gente Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Dios puso en las manos de Moisés La liberación de su pueblo La liberación de su pueblo Porque fue la promesa que le hiciera brav Y así cumplida su palabra será Porque permites estas cosas Señor Donde tus hijos destruyéndose están Que a cumplidas tus palabras fueron Y ahora tu pueblo no las quiere acatar Pueblo de Dios Tú que tanto has sufrido Que ha sido maltratado por las manos de tus hijos Israel la tierra prometida Aquella que Dios ha guardado por siempre Pueblo de Dios Pueblo de Dios Que ha sido maltratado Que ha sido suprimido por su misma gente Pedimos el cese de la guerra accionada Por una tierra que es de la misma gente Israel Pueblo de Dios 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 Gracias por ver el video